Hola amigos del Tabadón, bienvenidos a un nuevo video review, en esta ocasión haciendo análisis de un modelo que es algo antiguo pero que sigue estando presente en el mercado ya que la palma que posee es una de las pocas palmas que son aptas para el uso en canchas de pasto sintético, me refiero al modelo REUCH MAGNO R1. Tal cual siempre vamos a partir haciendo primero análisis de lo que es el packaging, el clásico bolsito negro de la marca REUCH Alemania que incluye un cierre en la zona del costado y una bolsa en su interior que es donde trae los guantes. En la parte de atrás los instructivos que son muy gráficos, primero nos muestran una fotografía de los principales arqueos de la marca REUCH y las características técnicas del modelo que estamos comprando. Nos dice específicamente para qué tipo de superficie es la palma R1 para superficies duras, idealmente utilizarse en condiciones secas y nos hace una comparación entre los distintos tipos de palmas que tiene la marca REUCH. La R1 viene siendo la mejor palma en cuanto a resistencia de uso. En la parte inferior incluye una guía para lo que es la medición de nuestros guantes y que no tenemos la posibilidad de probarnos los guantes antes de comprarlos. Sobre los guantes, este modelo técnicamente y estéticamente es muy simple, muy sencillo. Su valor es muy económico en comparación al resto de la marca REUCH, ya que viene siendo uno de los de la gama más baja posible de la marca REUCH Alemania. La mayoría, en realidad todos los modelos de la marca REUCH Alemania son de muy buena calidad, incluso el peorcito de todos ellos viene siendo muy superior a algunos de gama media de algunas otras marcas. Este modelo en general carece de muchas de las características técnicas que traen los modelos más caros, más avanzados, como por ejemplo el tema del refuerzo para la zona de los nudillos. Este modelo no lo incluye, es más básico en su dos. Posee una palma de 4 milímetros, la R1, que es la única palma de la marca REUCH, apta 100% para utilizarse en canchas duras. Entiéndase canchas duras por tierra, pato artificial, cemento, entiéndase canchas de pasto natural que no estén en buena condición, que tengan pelones en la zona de áreas que normalmente donde uno como arquero permanece la mayor cantidad de tiempo. Trae un pulgar envuelto, muy agradable y como dije recién, el dorso en general no trae mayores características técnicas. No incluye ventilaciones, trae una malla común y corriente y como podemos ver, lo que sí trae es una zona de fricción en ciertos puntos de la mano, es que esto ayuda a maximizar la flexibilidad de la zona del dorso y así evitar que rasquemos el látex al momento de flexionar la mano una y otra vez. El corte es un corte SS precurvado que nos va a ayudar a mantener la mano en una posición natural y evitar el estrés de los dedos. Se incluye ciertas ventilaciones en los laterales, pero son la verdad que la nada misma en comparación a lo que es el iPhone System que se incluye en modelos más caros. La muñequera es una muñequera clásica de látex, un látex muy sencillo, una muñequera elástica, una y dos zonas de velcro para el agarre. Posee posibilidad de presión de fusión en el frente y la verdad es que ahí podríamos de contar las características técnicas de este modelo. En general es muy sencillo, como dije recién, pero cumple muy bien su función. Tengo que y debo seguir destacando que la palma R1 es lejos de las mejores palmas para utilizarse en canchas de pasto artificial. Siempre, siempre mucha gente me ha pedido, Oscar hace algún review de algún modelo para pasto sintético, sube productos para pasto sintético y la verdad es que lamentablemente los modelos hechos para utilizarse en ese tipo de canchas son muy pocos. Reuch, Ulsport y una que otra marca por ahí de repente lanzan uno o dos modelos, pero de una gama de 20-30 modelos hay uno que es apto para utilizarse en canchas de pasto sintético. ¿Por qué? La verdad no me pregunten, porque hoy en día debería de haber mucho más considerando que ese tipo de canchas se ha vuelto muy popular a nivel mundial, no solo acá en Chile, sino que también en el resto del mundo debido a que el pasto artificial no solo no necesita mantención como lo necesita un pasto natural, sino que además resisten mucho mejor las condiciones climáticas extremas de algunos lugares, sobre todo acá en Chile, para la gente que no es en Chile. Nosotros a lo largo de nuestro país tenemos una serie, una tremenda variedad de condiciones climáticas muy distintas, muy extremas la una de la otra. En la zona norte es muy caluroso, muy seco y en la zona sur es muy húmedo, es muy normal que llueva casi todo el tiempo. Por lo mismo las condiciones en el norte y en el sur son muy distintas, pero una cancha de pasto artificial sirve tanto en el norte como en el sur ya que no necesita mayor mantención. En ese sentido, ese tipo de canchas se ha popularizado mucho, sobre todo acá en nuestro país. Lamentablemente la oferta que existe para este tipo de canchas, sobre todo en guantes de asqueros, es muy baja, es muy poco lo que podemos ver. Si no encontramos guantes de este tipo, podemos encontrar una u otra opción que la verdad la calidad deja mucho mucho que desear. Es de mucha relevancia indicar que entre más suave sea la palma de nuestro guante mejor agarre va a tener. Entre más suave sea la G1, en el caso de Reuch, estamos hablando de Reuch, es la palma más suave de la marca Reuch Alemania, pero al mismo tiempo es la palma más delicada. Nosotros con un pequeño roce vamos a empezar a generarle daño de inmediato. Por el contrario, entre más áspera, entre más rugosa sea la palma y entre mayor porcentaje de látex artificial tenga, el agarre va a ser menor, pero la resistencia va a ser mucho mayor. Mucha gente me dice que no gusta utilizar palmas rugosas en canchas de pasto sintético porque si bien aguantan, no atajan nada. Muchas veces me han dicho eso. La verdad es que personalmente he utilizado palmas rugosas en sintético y si bien el agarre no es el mismo, es mucho menor que el de un modelo de palma suave. Nunca, nunca uno debe depender tanto de si la palma es la mejor o si la palma es la peor. Mucho depende de la técnica de cada arquero, de la forma en la que agarran un balón, de la forma en la que atacamos la pelota, si es que vamos a generar un rebote o no. La seguridad siempre depende de uno. Si bien el guante es un instrumento para ayudarnos a mejorar nuestra seguridad, para ayudarnos a mejorar nuestro ataque hacia el balón que nos van a disparar, que nos van a titular a nuestro área, a nuestro arco, jamás debemos depender 100% de que mi palma es la mejor palma, entonces voy a atacar todo o no, mi palma no es la mejor, así que prefiero dar rebotes. Ese es un pensamiento algo medioque sin ofender a nadie. Yo he utilizado este tipo de palmas en canchas sintéticas con muy buenos resultados, agarrando balones porque así como el pasto sintético no necesita mantención, como recién dije, el pasto sintético ensucia muy poco el balón. Como nos hemos dado cuenta al momento de jugar, al momento de tener partidos en canchas de pasto sintético, la mayor suciedad no viene por el pasto en sí, sino que viene por la clásica bobita negra que deja negro a nuestros guantes. Esa es la única suciedad en realidad que vamos a encontrar en una cancha de pasto artificial. Eso significa que el balón la mayor parte del tiempo está limpio. ¿Qué significa eso? Que un balón limpio tiene una mejor adherencia en un guante limpio. No es excusa decir que este tipo de guantes no tienen agarre, si bien tienen un agarre mucho menor, al de una palma suave sigue siendo un muy buen agarre, y lo digo por experiencia propia. Manteniendo nuestro guante en condiciones limpias, limpiándolo después de cada uso, nos va a asegurar un muy buen rendimiento en cualquier tipo de canchas. Ya para finalizar, y sin darle más vueltas al tema, vamos a colocarle una nota a nuestros guantes. Y esa nota va a ser un 7.5. 7.5 porque es una muy buena opción para quien esté buscando guantes de de hecho, no es una buena opción, y es la mejor opción para quien esté buscando un modelo de sin férulas para una cancha de pasto artificial. Digo la mejor opción porque me refiero en exclusiva a lo que es la palma. En general la palma no difiere mucho en la R1 de las Hardgrounds de la marca ULSPOR, que vienen siendo las dos competencias directas. Ambas son de una calidad relativamente muy similar y muy funcionales a la hora de obtener un utilizarse en cancha de pasto artificial. 7.5 y no más alto porque carece de otras características técnicas que se le agradecería, sobre todo el tema de la ventilación. El no incluir ventilaciones, el no incluir algo en system significa que este guante nos va a sudar mucho. Entonces después de cada uso yo les recomiendo que lo dejen secando, lo dejen aireando, no directamente al sol como siempre recomendamos. Si están viendo este video desde Facebook o desde Mercado Libre los invitamos a que lo hagan directamente desde nuestro canal de YouTube para que tengan acceso a los videos a medida que los vayamos subiendo. El botón de suscripción lo deben encontrar por acá arriba y el botón de me gusta o no me gusta tiene que estar por acá adajito donde tengo el Rewatch Blonde Watch. Los comentarios me dejan en la zona acá abajo o me los envían a nuestro mail eltapadon.gmail.com Estaremos subiendo distintos videos a medida que se nos facilite, a medida que tengamos distintos productos para hacer análisis. Agradecemos su tiempo y esperamos que este video les haya sido de utilidad porque esa es la idea que les sirva a ustedes. Nos vemos en la próxima y tal cual siempre nos contamos. Chabela.